Sí, buenas tardes a todos. Shalom, de nuevo a Hashem, hijos. Espero que hayan tenido un maravilloso día. Todavía falta unas cuantas horas para finalizar este día en el calendario secular, en el calendario judío. Ya hemos finalizado, ya hemos comenzado un nuevo día, Baruch Hashem. Así que ya estamos, mañana ya estamos, ¿verdad? Estamos, como hemos dicho, como hay quinto día de la semana. Ya estamos camino al sabá. Espero que ya estén preparados y gozosos, ¿verdad? Y deseosos de que el sabá ya comience, ¿sí? Y mientras tanto, y alegramos nuestros corazones ya acercándose al sabá, vamos a hablar un poco sobre el valor del tiempo, ¿sí? Pero antes quería llevarle una pequeña reflexión, ¿sí? Cuando nosotros queremos, hacemos perfiló, eso es muy bueno. Leemos de Salmos, eso es muy bueno también, ¿sí? Pero el punto es que cuando no cambiamos, lo que rezamos y lo que leemos en Tejilí queda realmente en el aire. Se da como el aire que no se puede ver, ¿sí? No podemos solamente pedir que Dios haga todo por nosotros, como hacemos tefiló, hacemos rezo y queremos que Dios nos sane, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. No, eso no es emuna. Emuna no es ver milagros. Emuna es ¿qué? Emuna es creer que Dios va a estar a mi lado en cada paso. Eso es emuna. Que yo tengo las herramientas que Dios me concedió, inclusive si no las tuviera, pedírselas, ¿sí? Y tenerlas y usarlas. Si hacemos rezo y no cambiamos, es como un océano sin agua, ¿sí? Es como un océano completamente sin agua, ¿sí? Entonces necesitamos hacer el tefiló, pero tener más acción, ¿sí? Cuando realmente queremos salir de algo, actuamos, ¿sí? Lo mismo sucede cuando una persona se le decreta, Hazbe Shalom, haciéndolo permita en el cielo, algo que la persona comienza a enfermarse y no sana. Es porque esa persona ha hecho una transgresión muy grave, ¿sí? Y esa persona necesita reconocer primero su mala acción, pedirle perdón, ¿sí? Porque personas que pueden hablar de un rabino, de un jaján, de un sabio, de alguien, de la tuira, de cualquier persona, eso hasta que esa persona no canalice, ¿sí? Y no pida perdón a quien ofendió, porque posiblemente el rabino no estaba delante, pero hablaste a otras personas del rabino, del jaján, pero Dios escuchó, ¿sí? Entonces ahí viene realmente la respuesta de Akadosh Uruhu, ¿sí? Entonces no es bueno nunca hablar de nadie, ni a un que lo escuche o no lo escuche. ¿Por qué? Porque Akadosh Uruhu está escuchando, ¿sí? Cuando una persona hace Teshuvah, pide perdón, usted va a ver que la enfermedad o la situación que está viviendo va realmente desapareciendo. Pero mientras no lo hagas, la situación va a permanecer en el mismo lugar. El valor del tiempo es solo por él. ¿Por qué le llevo a esa reflexión? Porque es lo mismo que sucede con el valor del tiempo, ¿sí? Dios nos da cierto tiempo para que podamos cambiar, ¿sí? Cuando no perdemos el tiempo y solamente estamos como que Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es... Y realmente no hago nada de mi parte para cambiar, entonces ahí viene una disciplina o una prueba, ¿sí? Así que vemos que Bereshit 24.10, vemos cómo dice la toira... Significa, y tomó el siervo diez camellos de los camellos de su señor y se fue. Y todos los bienes de su señor estaban en sus manos. Y se levantó y fue Harán a Naraín, Mesopotamia para aquel momento, a la ciudad de Nahot. Vemos que Abraham Abedno había ordenado a su siervo Eliezer que fuera a Harán a buscar entre las muchas del lugar una esposa adecuada para su hijo Isaac. Podemos preguntarnos, pero ¿por qué no enviar a otra persona? ¿Por qué enviar a Eliezer, sí? Porque Eliezer era el hombre que más estaba pegado y el que más, sí, estaba realmente dispuesto a que Dios, sí, lo utilizara. O sea, que estaba realmente aprendiendo, sí. Tomaba las enseñanzas y los ejemplos de Abraham, ¿verdad? En serio, y no como si fuera un pueblo. Por eso vemos que Eliezer se convirtió en un siervo muy fiel hacia Abraham. No porque le agradara a Abraham, sino porque Abraham veía en él realmente ese temor y esa devoción hacia cada su grupo. Algo que no era con palabras, sino con realmente acciones. Así que vemos que Eliezer fue a Harán a buscar a la esposa, para una esposa adecuada para Isaac. Y explica a nuestros sabios, vemos en el Bereshir Rabá 59.11, que el camino a Eliezer se acortó y que él llegó a Harán luego de un viaje, a pesar de que el camino era más largo de lo previsto y de que generalmente, de acuerdo con la naturaleza, era necesario viajar varios días para llegar. So que salió un día y en un día llegó. No se tomó varios días. Y podemos preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué con Abraham a Benu, no fue así? Un hombre que era famoso por su rectitud en todo el mundo. Sabemos que era un hombre recto ante a cada su grupo. No tuvo el mérito para que le acortaran el camino cuando Dios le ordenó ir a Harán hacia la tierra de Cana. ¿Por qué? ¿Por qué con Eliezer mereció ese mérito de que se le acortara el camino y fuera mucho más fácil haberlo merecido que Abraham a Benu? Claramente no podemos centralizarnos... Un momento, por favor. Claramente no podemos centralizarnos, ¿sí? ¿Por qué que aquel que exigió tiene alguna preferencia o no vio los méritos de Abraham? ¿Por qué él es ser? Hay una respuesta. La respuesta es que Dios no coloca a una persona ante una prueba que ella no pueda superar. ¿Sí? So, cuando Dios, cuando está en una prueba, es porque la puedes superar. ¿Pero cómo la podemos superar? Con enunna, con confianza, ¿sí? Pero la enunna y confianza también van en cambios. Porque no solamente enunna y está viviendo de la misma forma o haciendo las mismas cosas, ¿sí? Confiar en el Alcador Brujú. Cuando yo digo confío en el Alcador Brujú, cuando yo digo confío en Dios, es que sé que lo que él escribió en la Torah es lo correcto para mi vida. Eso es una parte de confianza, ¿sí? Si yo solamente tengo mi tajón, solamente para cuando yo necesito algo, entonces es una desconfianza. Eso es como una confianza incompleta, ¿sí? No es de confianza, pero es una desconfianza incompleta. Cuando una confianza verdadera, completa, es que sabe que Dios es así, 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 y yo tengo que ser así, así, así. Eso es confianza, ¿sí? Cuando Alcador Brujú me entregó mi voz, tanto lo que es para los no judíos como lo que es para los judíos, ¿sí? Yo necesito saber que eso es confianza. Esa es la boca de Dios, ¿sí? Y yo necesito confiar en lo que ordenó a Moshe que escribiera, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, si le llega a la persona cualquier prueba, es claro que está preparada, preparada para superarla. Y como le hablé, necesita las herramientas, ¿sí? Muchas de las pruebas es para cambiar nuestra, nuestros caminos torsillos, ¿sí? Para que aprendamos no solamente a confiar y a tener fe en Dios, sino para que aprendamos a analizarnos, a introspeccionarnos, a mirarnos en el espejo y mirar qué es lo que yo necesito cambiar. Nadie puede decirle a nadie lo que puede cambiar. Inclusive a Carlos Burjú que sabe lo que podemos cambiar o no, él no lo dice porque tenemos una libre elección. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Quién se conoce mejor? Tú mismo. Entonces, tú mismo puedes saber qué es lo que le agrada a Dios o lo que no le agrada a Dios. Y cómo, si no lo sé, la toira lo dice, ¿sí? Cuando me siento incómodo, cuando mi energía entra en desánimo, cuando me aflijo, cuando me enojo, cuando me descontrolo, cuando no siento paz, cuando la felicidad se va, cuando la alegría se evapora. Hay muchas formas, ¿sí?, de poder detectar qué es lo que sucede en mi vida. Si yo no siento paz interior, entonces, ya que siento incomodidad, miedo, pánico, etcétera, entonces es un buen mensaje que desde Shomayra del Cielo nos están diciendo, necesitas introspeccionar. ¿Pero por qué Dios no me dice exactamente lo que yo tengo que cambiar? Porque esa es nuestra tarea, descubrir lo que yo necesito mejorar. ¿Para qué? Para que esté de mi parte misma yo mejorar. Me voy a esforzar para encontrar esos defectos que necesito transformar en virtudes. Y si la persona no logra superar esa prueba, que Dios no lo permita, aparentemente se debe a que no invirtió suficientes esfuerzos para sobreponerse a la misma. Así que sabemos que Eliezer tenía una hija a la que él deseaba, que él iba a casar con Isaac. Así lo vemos en el Bereshir, Rabá 59, 9. Y como Dios sabía que Eliezer no podía cumplir con su misión de la manera adecuada, recorriendo todo el camino de la tierra de Canaán hasta Harán, por eso le acortó el camino, todo para que Eliezer pudiera cumplir completamente con la voluntad de su amo, Abraham. Por eso nos dicen otros sabios que cuando la persona se esfuerza, Dios mismo le revela las cosas, le ayuda. Desde el Shammai lo ayuda. Pero esta persona necesita que esforzar. Si vemos cómo Eliezer se esforzó, los camellos no vinieron solos, no él preparó los camellos, así lo dice. Así lo dice. Y tomó en cielo 10 camellos, los preparó y los preparó con todo lo que necesitaba llevar para su viaje. No esperó que un malá viniera o Dios viniera con una varita y hiciera todas las cosas. Pero vemos que, en cambio, Abraham Abeno, quien estaba a un nivel más elevado, podía recorrer toda la distancia existente entre Harán y la tierra de Canaán sin empezar a dudar y a formular preguntas, a pesar de que Abraham partió, porque así se lo ordenó Dios, sin saber ni siquiera realmente a dónde se dirigía. ¿Sí? ¿Bien? A veces puede ser que no podamos entender a Dios en el momento, o a veces queremos que Dios al otro día haga una pregada y ya quiero que al otro día se vaya la situación. No. ¿Sí? Cuando no se va la situación es porque Dios nos está diciendo, el problema no es que reces. El problema es que no has cambiado, que necesitas cambiar, que necesitas mejorar. Si deseas alcanzar felicidad, necesitas que sacar lo que construye la felicidad. Si necesitas buena panasá, alimentación, la sustento, también necesitas sacar los bloqueos. ¿Por qué? Porque puede haber un lago y usted le pone muchas piedras, el agua se detiene y no sigue corriendo. ¿Sí? Entonces, las bendiciones se estancan. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las estancamos y el punto es que sigamos haciendo una represa, represa alta, unos bloqueos altos, porque, tristemente, a veces el ser humano no quiere reconocer que es, ¿verdad?, que ha hecho cosas negativas y, oh, Dios es misericordioso y me va a perdonar. Muy bien, Dios nos perdona, pero eso no significa, ¿sí?, que la prueba, que digo, que el bloqueo se vaya a ir. Hay que derribarlo nosotros. ¿Y cómo lo derribamos? A través del cambio. ¿Sí? Claramente, si Dios nos dio una prueba, Él sabe por qué no las dio y por qué, y claramente, sabe que la vamos a poder superar. Pero si no la superamos, ¿es por qué? Porque no nos hemos esforzado lo suficiente para hacerlo. En el caso de Eliezer, claramente Dios lo ayudó. ¿Por qué? Porque iba a cumplir una orden de Abraham Averino. ¿Sí? Por eso lo ayudó. ¿Sí? Además que, claro, creo que sabía que Eliezer estaba, ¿verdad?, más interesado de que se casara su hija con Isaac. Debe de buscar a otra, ¿verdad?, a otra persona. Posiblemente se pudo haber sentido rechazado o triste, ¿sí? Pero, aún así, él ensilló los santos, preparó todo y salió a cumplir la orden. Aquí también aprendemos otro punto. Cuando a Dios nos dice, no, nosotros nos enojamos y ya no queremos hacer más nada, ¿sí? Porque queremos que la persona quiere controlar a Dios y eso no es posible, ¿sí? A Dios no lo puede controlar nadie. Él nos controla a nosotros porque Él es el creador, bendito sea. Así que, como está escrito, vete por ti de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así que esto significa que cada paso que Abraham, a reino Dios, siguió la orden de Dios, se considera una prueba, ¿sí? Dado que Dios desea pagar una gran recompensa a quienes van por su camino sin cuestionamientos, no se le acortó el camino para que Abraham recibiera el pago por cada uno de los pasos que dio siguiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios nos da, ¿verdad?, una tarea, si la cumplimos sin cuestionamientos, sin enojarnos, sin hablar mal de nadie, sin nada, solamente con agradecimiento y con la segunda herramienta que es fondar, podemos entonces alcanzar realmente de poder cumplir el plan que Dios puso en nuestra vida en ese momento. Que tengan hermosa noche, esta noche los veo, en una hora y veinte minutos tenemos a un invitado, un jaján, con nosotros, así que el tema que él va a llevar, va a llevar un comentario sobre la paracha Jaré, espero verlos, que te la hayan todos invitados, nos veremos entonces hasta el momento. Laila, trato de éxito. Laila, trato de éxito.